Previamente en Roquefort Voy a perder la cabeza por tu amor Rosa Porque quiero que... Pienso que... ¡Ay, me rompieron el marote de un ladrillazo! ¡Esto es un mensaje de texto! ¿Qué dice? ¡Tómatela, loca, Roque! ¡No! ¡Roque me dejó! ¡No! ¡Roque me dejó! ¿Dónde están, men? ¿A dónde están? Pero si les di 8 pesos para el remix, men ¿Pero cómo que los bajaron a las dos cuadras? ¿Por el olor que tenían? Se hacen un pique de donde están Porque estoy frente a la pensión Con la rubia que me apareció ahora Sí, con la loca que salía antes Estoy ahí, la quiero invitar a comer Y no sé si me alcanza la plata ¡Se vienen ya para acá, men! ¿Pero a dónde...? ¿Pero a dónde estás, men? ¿Pero...? ¿Por qué venís hablando por teléfono? ¡Pero estás gastando el crédito de 10 más! ¡Colgá, men! Cuando te digo colgá, ¡colgá! Porque los vuelo de nuevo a la toquera de Arroyo de los Patos ¿Me entendés? ¿Me entendés cómo es? ¿Vendieron las botellas o no las vendieron? ¿Las vendieron o no? ¿Cuánto tienen arriba? Dos pesos con 40 Ya, algo más así, venga ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Ahí está Acá vamos a comer lo que vos quieras, eh Se te cae mi vida, eh ¡Muy bien! Bueno, chicos ¿Qué quieren comer, men? ¿Qué quieren comer? Vos querés lomito completo ¿Vos qué querés vos? Una tala de panzón Una tala de panzón Vos insistís con la tarta Insistís con la tarta Anda, anda a comer la tarta a la casa de tu vieja, ¿sabes? Vamos a unificar el menú porque me están armando un quilombo bárbaro, men ¿Cuánto sale el pancho, jefe? Cuatro cada uno ¿Y cuánto me haces por dos? De ocho ¿Ocho? ¿Pero qué los estás haciendo con el campeón de la exposición de cachorro? ¿Con qué los estás haciendo el pancho? Pero házeme seis, házeme siete Te estoy llevando dos panchos, men Házeme una rodilla Ahí está, listo Dos panchos Y dividimelo a los dos panchos en tres cada uno, ¿sí? ¿Vos lo querés con mayonesa? Flaca ¿Me alcanzás la mayonesa para poner panchos? Puede ser Servite ¡Rosa! ¡Rosa! ¡A bailar! Fanta, sacame la música porque estoy en un quilombo con las minas Acá no me grabé porque estoy en un quilombo con las minas Te voy a pedir por favor, voy a sanar el quilombo ¿Qué hacés acá, goma? ¿Se terminó la beca? Estoy trabajando ¿Te tengo que dar explicaciones también ahora? ¡No! ¿Sabés qué? Te voy a decir algo Desde que me dejaste No te puedo sacar de mi cabeza ¿Está bien? ¡No! ¡Claro! A la risa yo me diste, quince puntos me dieron Bueno, basta Mel, basta, basta porque no para joder esto, eh ¿Sabés qué? Desde que la vi a ella por vos no siento más nada Me di cuenta que siento un montón de cosas por ella Sí, se me despertaron un montón de sentimientos que por vos no siento nada, Guzmán Mirá cómo es la cosa, fíjate vos Y no me importa la condición de ella, si laburo o no laburo ¿Vos laburas? No No estás laburando, eh Mirá, estudiás, ¿no es cierto? No estudiás ¿Qué estás alquilando? Sí, pero hace seis meses que no acabo la inclinación Ay, que te van a desalojar ahora ¿Vos estás laburando acá? Sí ¿Cuánto gana la hora? Dos pesos y cuatro de los días periados Dos pesos por ocho, o por doce, o dieciséis ¿Cuánto labura esta loca por día? Ponele que labure los treinta No sé cuánto es, pero es un número de casi cuatro cifras Eh, ¿sabés qué? Ahora que la vi a ella siento un montón de cosas por ella Que no me di cuenta que sentí que por vos ya no siento más Así que me di cuenta que tengo que estar con vos y no con vos Este, cuando vos que encontré un laburo, vení Dale, vámonos 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 Todo del sueldo de la pancharia de Rosa Eh, la vieja nos cambió la llave de la pensión, no podemos entrar Hace una semana que estoy durmiendo arriba de la pocilga de este mugriento Vamos a hacer lo siguiente Vamos, el tío Roque los va a llevar a Hollywood Así es ¡A Palermo Hollywood! ¡A Palermo Hollywood! ¡A Palermo Hollywood! Escúchenme bien lo que yo digo Vamos a ir a Palermo Hollywood Y ahí vamos a vender diseños que vamos a hacer nosotros mismos Andate al cuartito del fondo sin que te vea la vieja Sí Y traes todas las cosas que encontré Que yo les voy a enseñar como a ver ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! Bueno, vamos todo arriba, locos Todo rollo A Palermo Hollywood vendé artesanías Men, ¿a cuánto la hora? Cuatro con 50 ¿Cómo 4 con 50? ¿Aumentaste? ¿Qué pasa? ¿Está relacionado con las tarifas de los remiseros del Conrad de Punteleste? ¡Ah, le pusiste airbag! Te estás avivando, Muriento, eh Ahora sí es otro servicio, eh ¡A Palermo Hollywood! Tiene esas cosas Te toma o te deja, te dejo o te toma Bueno, en este momento me tomó de vuelta Pero yo igual con Rocky, te juro Me dejaría tirar ocho las billazos, igual Bueno, men Acá tenemos nuestro lugar en Palermo Hollywood Pero Rocky, acá no hay nadie, esta casa está vacía Bueno, Guzman, pero hay que empezar a conquistar lugares nuevos Aparte, acá, men Te agarra la noche Mirá todas las camas que tenemos Tenés un banco ahí, otro ahí, otro ahí Una cama para cada uno Está todo pensado, eh Después me dicen desagradecido No, no, porque vos que hablas de atrás Y hablas de atrás Desagradecido Porque no, yo te tengo calado acá Pero bueno, ojo, ojo, eh Armar el puestito Bueno, de esta forma está inaugurada la PYME Fíjese toda la mercadería que tenemos para vender aquí Sí, muchachos, ¿qué están haciendo acá? Acabamos de inaugurar la PYME, estamos abriendo nuevos mercados Ahora hay que pagar 400 pesos Ah, 400 pesos Pero yo quiero poner un puestito, no quiero levantar un shopping Si no, te pago algo Para, bajame un tono porque no te quiero chumbar esta gente Porque te puede ir mal Vamos a hacer lo siguiente ¿Eh? Dejame hacer una base Y después vamos al final del día ¿Cuánto arreglamos? ¿Sí? Pará, pará Roque Una preguntita ¿A quién le vamos a encajar estas pantuflas? Ahí está el error Esto no es una pantufla Acá en Palermo Hollywood Esto es un matador de mosquitos ergonómicos ¿En serio? Que viene con su repuesto incorporado 45 euros ¿No ves que te falta visión comercial a vos? El Tío Rocky, claro ¿O no es así? ¡Sí! O no es así O no es así ¡Y a Rocky viene un turista! ¿A dónde? ¿A dónde? A bailar, bailar Basta, basta Que no es momento de bailar Basta, basta Áganse los dos lobos Carmen, áganse los dos lobos ¡Túristo extranjero! ¿Qué es esto? Bottle Bueno, no es una botella Esto es un migitorio portátil 45 euros No, 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 no es papelito, aire acondicionado manual, manual, mira como laburo, una ganga No, 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 no es tenedor, porta-foto-giratorio, mire como gira ¿Qué va a llevar? A ver qué va a llevar, de todo lo que se va a llevar, ¿qué quiere? Quiero eso ¿La botella? ¿El porta-foto? No, 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 eso ¿Qué? Eso ¿Esto quiere? Cinco euros, cinco euros, cerrado Cerrado a las tres, cerrado a las dos, cerrado a la una, vendido al caballero, cinco euros Eso sí, me lo devolvés en dos horas, bañado y comido en Firroy, Honduras, porque tiene que revisar las tramperas de gato que puse en el barrio, ¿sí? Andá, andá Hemos vendido un amigo, loco Hemos vendido Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Cuando el tío Roja la tiene que poner, la pone, cuando la tiene que cobrar, la cobra, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!